Kion de Katmai, en el sur de Alaska. Aquí, a la sombra de los volcanes dormidos, la primavera es siempre igual. A principios de marzo, el manto del invierno empieza a desvanecerse. Durante los próximos meses, estas tierras yermas y heladas volverán paulatinamente a la vida. A medida que se calienta el agua, los huevos de salmón empiezan a agitarse. Los osos de Alaska se despiertan de su sueño invernal. El verano se acerca y el ciclo de la vida continuará como siempre. Tras dos años en los lagos del interior, las crías de salmón se convertirán en murugones y emprenderán su singular odisea hacia el mar, sirviendo de comida a otros animales a lo largo de todo el camino. A la sombra de los volcanes dormidos, la primavera es siempre igual. Los cisnes de la tundra llegarán desde el sur y construirán sus nidos para pasar el verano a la sombra de los volcanes dormidos, donde la primavera era siempre igual. hasta la primavera de 1912. Este volcán dormido está situado a unos 32 kilómetros hacia el interior, en el extremo de un valle amplio y fértil. Ya desde el invierno anterior, los aleutianos nativos que viven en la península de Alaska habían notado algo extraño. El monte Katmai estaba espantando a los animales. El 1 de junio, la Tierra empezó a temblar de forma intermitente. La Tierra empezó a temblar de forma intermitente. A la Tierra empezó a temblar de forma intermitente. La Tierra empezó a temblar de forma intermitente. La Tierra empezó a temblar de forma intermitente. En la isla Kodiak, 500 habitantes se preparaban para la temporada del salmón. A la una de la tarde del 6 de junio sucedió. Lentamente, en todas direcciones, el cielo empezó a oscurecerse. A unas pocas docenas de millas mar adentro, los marineros del buque de correos Dora observaban asombrados cómo el día se convertía repentinamente en noche. A pocas millas de distancia, en la isla de Kodiak, cientos de lugareños corrieron presa del pánico hacia el barco más grande del puerto, con la esperanza de alejarse navegando del peligro. Pero la oscuridad resultaba tan impenetrable que se vieron obligados a retroceder. El barco abarrotado estaba varado y anclado, sin poder moverse. Pasaron los días y el diluvio de cenizas no daba la menor muestra de tener fin. El barco abarrotado está en la isla de Kodiak. El barco abarrotado está en la isla de Kodiak. El 9 de junio, después de tres días de oscuridad total, por fin reapareció el sol. A medida que los habitantes de Kodiak regresaban a sus hogares, descubrieron que su isla se había transformado por completo. Todo yacía sepultado bajo una capa de cenizas, a veces de un espesor de unos dos metros. Toda señal de vida parecía haberse extinguido en un paisaje que había pasado a ser tan desolado como el de la luna. Poco a poco empezaron a comprender que habían sobrevivido a algo realmente extraordinario. Una de las mayores erupciones volcánicas en la historia de la humanidad. Años más tarde, los científicos calcularían la fuerza y los efectos de la explosión que tuvo su foco en el valle de Katmai. La nube de cenizas que envolvió a Kodiak fue tan grande que con el tiempo llegó a cubrir casi todo el hemisferio norte. Si una explosión similar tuviese lugar en Nueva York, sepultaría Filadelfia bajo 30 centímetros de cenizas y sumiría a la ciudad en una oscuridad total durante 60 horas. Los habitantes de Chicago oirían con claridad la explosión y en Denver el polvo volcánico oxidaría los metales y la lluvia ácida dejaría la ropa raída. La ciudad de Nueva York, lugar de la erupción, sencillamente desaparecería. Tras el caos de la erupción de Katmai, una pregunta surcaba las mentes de todos aquellos que habían sobrevivido. ¿Cómo afectaría la lluvia de cenizas a la vida de la zona? ¿Rebrotaría algún día la vegetación, antaño abundante, y regresarían con ella los pájaros y los salmones y los osos? Esas preguntas seguían sin tener respuesta tres años más tarde, cuando una expedición patrocinada por la National Geographic Society llegó a Kodiak. La dirigía un joven botánico llamado Robert Griggs. Griggs quería descubrir cómo se estaban adaptando las distintas formas de vida a los cambios tan dramáticos sufridos por el agua y el suelo. Pero en lugar de las tierras desoladas que esperaba ver, Griggs se encontró con una isla rebosante de vida. Everyone agrees that the eruption was the best thing that ever happened to Kodiak. In the words of our hotel keeper, never was any such grass known before, so high or so early. No one ever believed the country could grow so many berries, nor so large, before the ash. Griggs analizó las cenizas, pero descubrió que no tenían el menor valor nutritivo y que en cambio parecían actuar a modo de estiércol, aireando el suelo y asfixiando a la maleza, lo cual permitía que las plantas frutales se desarrollasen mucho más. Pero el pueblo de Kodiak se encontraba a 160 kilómetros al sureste del valle de Katmai, donde la erupción tuvo su foco. Nadie había investigado en el interior donde más cenizas cayeron. Griggs cruzó en barco el estrecho de Shelikov para ver por sí mismo lo que había ocurrido. Allí, en la costa, encontró una zona muerta. La hierba había desaparecido. La mayoría de los árboles estaban muertos o moribundos. Había unos pocos peces en los ríos, pero no había salmones. Vio algunas huellas de osos, pero nunca a los animales. Y eso era tan solo en la costa. Nadie sabía en qué condiciones había quedado el interior, más allá de las montañas que protegían el valle donde había tenido lugar la erupción. El foco de la erupción seguía siendo un misterio que Griggs decidió desentrañar. A finales del verano de 1915, Griggs intentó abrirse camino hacia el interior para ver si podía alcanzar el monte Katmai. Pero el terreno cubierto de cenizas era tan impracticable que se vio obligado a dar media vuelta. Regresó a Kodiak con una única convicción, que la erupción del Katmai había debido ser una de las mayores en la historia de la humanidad. Las erupciones volcánicas pueden adoptar varias formas espectaculares. Los ríos de lava, en los que el magma al rojo vivo se vierte directamente desde el subsuelo, son la forma que tiene la Tierra de soltar las energías acumuladas poco a poco. Pero a veces la Tierra suelta esa energía de golpe. Estas erupciones son mucho menos bonitas y mucho más mortíferas. 18 de mayo de 1980. Una ladera del monte St. Helens, en Washington, cede y lanza una onda de gas hirviendo y de tritus por todo el paisaje, a 320 kilómetros por hora, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Mueren 61 personas. 15 de junio de 1991. El monte Pinatubo entra en erupción con una enorme explosión. En las semanas posteriores, 2.000 millones de toneladas de piedra pómez y cenizas caen en forma de lluvias sobre Filipinas, matando a casi 900 personas. La erupción del Katmai fue 4 veces mayor que la del Pinatubo y 100 veces más potente que la del monte St. Helens. Aún así, 4 años después del hecho, nadie había podido atravesar ese terreno lleno de presagios que lleva a la fuente de la erupción. Robert Griggs estaba decidido a ser el primero. En la primavera de 1916 organizó una segunda expedición. Una vez más, se adentraron en un paisaje lunar, intentando abrirse paso hacia el interior por caminos que ya no existían y cruzando ríos que no aparecían en ningún mapa. El 19 de julio llegaron a la base del monte Katmai y emprendieron el largo y peligroso ascenso a la cima. A los 1.650 metros alcanzaron el borde del cráter y miraron por primera vez al otro lado. Este era entonces el foco de la erupción, al menos en la mente de Griggs. Después de darse cuenta de que la montaña no era más que la cepa de lo que había sido en otros tiempos, Griggs estimó que había llegado a elevarse 600 metros más antes de que explotase en la primavera de 1912. Con su misión aparentemente cumplida, Griggs se preparaba ya para regresar a Kodiak cuando un girón de humo a lo lejos despertó su curiosidad. Otro día de ardua caminata y parecía que la expedición no se había acercado nada a la fuente del humo. Griggs estaba ya dispuesto a regresar cuando decidió escalar una colina más. Al llegar a la cima, se quedó atónito ante el extraño panorama que tenía ante sí. I can never forget my sensations at the sight which met my eyes as I surmounted the hillock and looked down the valley. For there, stretching as far as the eye could reach, were hundreds, no, thousands of little volcanoes. They were not so little either. Many of them were sending up columns of steam which rose a thousand feet before dissolving. It was as though all the steam engines in the world assembled together had popped their safety valves at once and were letting off surplus steam in constant. En los años que siguieron, Griggs volvería al valle una y otra vez, llevando consigo a una pléyade de observadores, botánicos, químicos, geólogos y fotógrafos. Ninguno de ellos había visto nada parecido al valle de las diez mil fumarolas. On first entering the valley, I experienced the same sensation as the man who on seeing a giraffe for the first time exclaimed, there ain't no such animal. Myriads of columns of vapor from the floor of a wide, desolate valley, all vividly recalled Sinbad's adventures in the Arabian Nights. It is so unreal. Several times when we accidentally put a foot through a thin place in the crust, steam came spouting out of the hole forming a new funeral. But it was always one foot only and the owner did not take long to get out. Everything seemed on such a huge scale. Our tents looked insignificant, pitched among the gaping fissures and the roaring volcanic vents. I was more and more impressed by the titanic forces that had been at work here. I felt out of place and like an intruder in this land of the gods. But the Tierra of the gods had also its side infernal. The fumarolas of vapor emitían a constant peste of azufre and the temperatures in its interior were too high as to be able to measure them. The acid present in the humidity dejó the tiendas and the ropers raídas and always there was a fear that a false could mean to be to be to be to be to be to be vivo. Pero al menos había una actividad humana que resultaba más fácil en el valle de las 10.000 fumarolas. While experimenting to find the best place to hold the pan we tried pushing it down into the cavern below the orifice. But no sooner had the frypan passed below the surface than tiff. The bacon was whisked out of the pan and went flying in every direction through the air to be eagerly caught and devoured by the waiting spectators who howled with delight at this sudden turn of events which after being discovered accidentally was repeated again and again until we tired of chasing the flying slices. during his multiple trips to Katmai Griggs was convinced that the valley was transformed into a large camp of permanent and permanent in 1915 convened to the president Woodrow Wilson to declare the valley monument national in his opinion he would rivalize with Yellowstone as a tourist attraction touristic but result that Griggs was wrong as well as he was wrong in many of his assumptions about the valley of the ten thousand pumarolas today only a few of tourists visitan the valley during the long days of verano el aire es claro las nubes de vapor se han disipado las 10.000 fumarolas han desaparecido lo único que queda es un manto de cenizas que cubre cerca de 105 kilómetros cuadrados 80 años de nieve y lluvia han moldeado y suavizado los contornos de las cenizas tallando un laberinto de cañones desfiladeros barrancos y hondonadas el terreno es tan extraterrestre que los astronautas norteamericanos vinieron aquí para entrenarse con vista a sus primeros aterrizajes en la luna el fotógrafo Mark Emery es una de las pocas personas que regularmente se enfrenta con valentía al inhóspito paisaje de Katmai la consistencia de este suelo es muy similar a la de la arena cuando Rick llegó por primera vez al valle eso fue lo que pensó que era un montón de arena caliente aquí detrás pueden ver este muro de cenizas volcánicas y en esta zona en concreto tiene varias decenas de metros de espesor no parece que sea algo sobre lo que se pueda caminar pero la verdad es que sí se puede es como caminar por unos terrenos en obras en la parte alta del valle puede llegar a tener mayor profundidad 90 a 120 puede que hasta 150 metros de profundidad uno de los errores de Griggs fue creer que el vapor que veía procedía de un inmenso lago de magma justo debajo del suelo del valle hay escapes de vapor por todo el valle y cuando vino Griggs aquí por primera vez pensó que era humo por eso lo llamó el valle de las 10.000 fumarolas ahora la mayoría se han hundido y se han enfriado lo que pasaba era que las cenizas calientes cubrían por completo el suelo del valle aquí había arroyos y lenguas de glaciar y lo que sucedió fue que las cenizas aislaron toda el agua que salió la superficie convertida en vapor hervía y salía disparada por aquellos conductos de ventilación pero el calor atrapado entre las capas de cenizas era temporal al enfriarse las cenizas el espectáculo que se encontraron los primeros exploradores desapareció pero algo mucho más importante que el humo y el vapor ha empezado a reaparecer en el valle hoy en día esparcidas por aquí y por allá aparecen señales de vida en realidad creo que gran parte de la vegetación del valle está empezando a recuperarse un poco al principio todo estaba untado con cenizas calientes ahora llevamos ya un periodo de tiempo en el que ha habido un poco de tierra encima y las flores empiezan a recuperarse en el suelo del valle lo cual parece más asombroso aún teniendo en cuenta dónde están pero aún cuando el valle continúe sacudiéndose su manto de cenizas las condiciones aquí apuntan a otra erupción en algún momento futuro a cientos de metros bajo la superficie una bomba de tiempo geológica espera para estallar como a unos 10 kilómetros del monte Katmai se eleva una extraña y oscura estructura compuesta en su mayor parte de vidrio volcánico un miembro del equipo de Griggs lo bautizó como Nova Rupta el propio Griggs pensaba que era el foco de una segunda gran erupción pero una vez más Griggs se equivocaba los científicos tardarían otros 30 años en comprender lo que realmente ocurrió en aquella tarde de primavera tan lejana el vulcanólogo John Eichelberger lleva más de 6 años estudiando en Nova Rupta es fácil comprender por qué Griggs pensó que el monte Katmai era la fuente principal de la erupción al fin y al cabo casi toda aquella gran montaña había desaparecido pero no tenía a su favor los más de 80 años de ciencia y tecnología que han pasado desde entonces ahora comprendemos mucho más sobre los volcanes y disponemos de muchas más técnicas para estudiarlos que las que tenía él en aquella época En 1953 los científicos descubrieron algo curioso la capa de cenizas que rodeaba al Nova Rupta era mucho más profunda que la que había alrededor del monte Katmai y resultó que ambos estaban conectados por una inmensa cámara subterránea llena de magma podría haber sido el Nova Rupta y no el monte Katmai la fuente de una construcción de una columna de cenizas de casi 32 kilómetros de altura las consiguientes pruebas demostraron que así era La cantidad de material emitido fue realmente increíble en 60 horas unos 10 kilómetros cúbicos 10 cajas de un kilómetro por cada lado salieron de este agujero en el suelo es una cantidad de material tremenda Esta nube cargada de cenizas es como un motor y una gran reacción gigantesco que sale del centro de este sitio formando un gran agujero que se hace cada vez más grande y entonces por fin al cesar las actividades la lava empezó a rezumar por el centro del cráter para formar esa pequeña cúpula que vemos en el centro del cráter El hecho de que Griggs y muchos otros confundiesen al monte Katmai como la fuente de la erupción es algo comprensible El monte Katmai fue la fuente de la erupción pero de una forma muy indirecta Las erupciones volcánicas comienzan con un movimiento en las profundidades del manto terrestre en donde unas placas gigantescas se mueven y chocan entre sí de forma casi imperceptible La región de Katmai se asienta justo sobre uno de estos lugares En un proceso continuo conocido como subducción la colisión empuja una placa hacia abajo creando suficiente calor como para fundir las rocas y suficiente tensión como para provocar terremotos Con el tiempo las rocas derretidas se acumulan dando lugar al magma y flotan hacia la superficie formando volcanes Bajo ellos yacen cámaras de magma que sueltan la presión o bien poco a poco o bien de forma violenta El 6 de junio de 1912 el magma encontró un punto débil en el suelo del valle y entró en erupción vaciando la cámara que se encontraba bajo el monte Katmai El vacío resultante causó su hundimiento lo cual otorgó al monte Katmai la apariencia de un volcán que ha explotado Pero Nova Rupta no se hundió y ello hace que sea especial En realidad existen tres razones por las que se trata de un volcán muy importante una es que es muy joven y todavía está caliente otra razón es que es enorme es la mayor erupción del siglo pero para nuestros propósitos lo más importante es algo relativamente sencillo se trata de una única erupción aquí no había ningún volcán antes de 1912 El magma atravesó una geología muy sencilla y explotó en un único acontecimiento relativamente sencillo El Nova Rupta es una formación un tanto extraña es un conducto volcánico perfectamente conservado también es la cúpula de Riolita más joven del mundo El magma de Riolita es probablemente el que más agua contiene y como consecuencia es el más explosivo provoca unas explosiones increíbles como la que roció a Kodiak a 160 kilómetros de distancia con 30 centímetros de cenizas pero también como vemos aquí sale a la superficie pacíficamente en forma de lava y para mí este es uno de los problemas más fascinantes de la volcanología el comportamiento de los volcanes el hecho de que el mismo magma pueda salir a la superficie pacíficamente unas veces y otras provocar una erupción más potente que la mayor bomba atómica jamás construida En la actualidad gran parte de los kilómetros cúbicos de cenizas emitidos por el Nova Ructa siguen cubriendo el valle y nadie sabe cuánto tardará en desaparecer pero poco a poco las cenizas van saliendo del valle mezcladas con las aguas de arroyos y ríos que serpentean hacia los muchos lagos que hay en la zona o hacia el mar más lejos aún pero si bien el propio valle es en su gran mayoría un desierto el área que lo rodea ha sufrido una tremenda recuperación desde los días en que Griggs se aventuró por primera vez aquí para un fotógrafo de la naturaleza como Mark Emery la capacidad de la tierra para curarse a sí misma es algo realmente asombroso hay que recordar que justo después de la erupción este lugar parecía la luna las cenizas lo cubrían todo y no crecía nada por tanto no había comida para los animales y estos se fueron en cuanto la vegetación empezó a resurgir los animales también volvieron un animal en concreto ha recuperado su anterior dominio hoy en día el parque nacional de Katmai puede jactarse de tener la mayor densidad de osos pardos de toda la tierra los osos de esta zona son unos de los más grandes del mundo por aquí le llamamos osos pardos pero en realidad su nombre biológico es el de osos grises su fuente de alimento es mucho más rica y por tanto crecen más que los osos de digamos el parque de Yellowstone por ejemplo los osos son animales omnívoros y consumen casi cualquier cosa incluida la abundante hierba de Katmai en los años buenos hay tanta comida por aquí que los osos disponen de mucho tiempo para jugar estos dos son un buen ejemplo creo que son hermanos es muy normal verles jugar peleándose durante horas agachándose y esquivando golpes como a boxeadores supongo que es un ejercicio importante para su edad adulta y para la defensa del territorio por ahora simplemente parece como si se estuviesen divirtiendo la supervivencia de los osos pardos se ha visto favorecida por la continua regeneración de otra especie estamos a mediados del verano en Alaska y los salmones ya están de vuelta la mayoría de estos salmones tienen unos 5 años de edad y regresan a las aguas en donde nacieron río arriba incluso en el mejor de los casos su viaje resulta arduo en los años que siguieron a la erupción los ríos estaban repletos de cenizas y piedras flotantes pero de alguna forma los salmones sobrevivieron y eso de paso favoreció a los osos a partir de principios de verano los salmones representan la mayor parte del alimento que los osos necesitan para sobrevivir al invierno y con tanta comida disponible los osos no tienen muchas cosas que hacer aparte de comer y jugar pero a algunos osos les resulta mucho más fácil comer que a otros los osos los osos no tienen Gracias por ver el video. 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 Este parque se fundó en un principio. Y en alguna parte, por debajo de todo esto, las placas tectónicas se están moviendo unas contra otras a la espera del día en que el suelo empiece a temblar y las nubes oscurezcan los cielos una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.